Y es que vean, de verdad, es precioso jugarlo a sus cuadros por segundo máximos. ¿Qué onda perros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un videíto aquí en el canal donde vamos a estar viendo por fin, ahora sí, a instalar el Zelda Ocarina of Time funcionando prácticamente perfecto a 20 cuadros por segundo que nativamente a eso está creado Nintendo 64. Y bueno, el día de hoy venimos hasta caracterizados para que vean que realmente es una cosa nueva, es una novedad muy chingona, así que vamos a comenzar ya mismo con esto. El SR1 cada día se supera más, hay que aceptarlo. Así que bueno, vamos a empezar ya mismo con esto, porque sí, mis manos también funcionan, o sea, no crean que solo es mi carota, no, mis manos también vienen. Bueno, ya voy a dejar de jugar con este filtro porque a veces nos volvemos un poco locochones, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar ya mismo con esto. Y es que efectivamente, gente, como muchos lo estuvieron pidiendo, como muchos lo estuvieron esperando, el emulador de Daedalux X64 se actualiza para ahora sí permitirnos jugar lo que viene a ser el Zelda Ocarina of Time en su gran mayoría de forma perfecta, ¿ok? Porque sí, efectivamente, hace un tiempo atrás, pues funcionaba lento, funcionaba por mucho, por mucho a 15 cuadros por segundo y había un audio muy, pero que muy trabado, era muy molesto escucharlo. A día de hoy se sigue escuchando de esta forma, un poquito, poquito trabado, lo vamos a ver en este video, pero ya es súper jugable y realmente es una mejora que yo diría que ya el juego ya te lo puedes pasar de forma perfecta y sin problemas. Así que vamos a comenzar con esto. ¿Cómo es que esto se hace? Se me van a estar preguntando. Bueno, de una forma muy, pero que muy sencilla. Para, digamos, que esto funcione, en primer lugar deben de tener instalado lo que es, pues, este emulador, Daedalux X64. Seguramente ya lo han de tener instalado porque realmente, bueno, yo les mostré cómo instalarlo hace mucho tiempo. Para los que no lo han instalado, lo pueden descargar desde VitaDB, desde Vita Homebrew Browser, desde New Homebrew Browser, de todos los lugares donde están las vpk, simplemente es que busquen el nombre Daedalux X64 como lo están viendo por aquí por pantalla, de Deluxe X64. Así que, bueno, una vez ya dicho esto, les voy a mostrar las configuraciones gráficas que yo tengo para que ustedes las pongan iguales, ¿ok? CPU, Dynareg, tenemos aquí también la configuración de Dynareg en Word. Y, bueno, prácticamente todo lo que yo tengo, simplemente copienlo tal cual lo tengo yo si es que quieren que les funcione perfectamente, ¿ok? A mí se me crashó el videojuego por tener el audio en asíncrono. Así que, desde aquí les pido, pónganlo en sincronizado, que me parece que así dice. Déjenme checarlo. Sí, sincronizado, ¿ok? Así que, bueno, vamos a buscar ahora el Zelda Breath of the Wild. El Ocarina of Time, que lo tengo por aquí. Aquí está perfectamente. Vamos a darle comenzar y vamos a ver qué tal funciona. Porque sí, efectivamente, incluso, no sé si lo escucharon, pero dentro del emulador ya tenemos hasta una cancioncita. No estoy seguro si la implementaron en estas últimas actualizaciones o en esta última como tal, pero ya tenemos una cancioncita relajante. Eso está muy, pero que muy cool. Voy a activar cuadros por segundo para que vean más o menos a cómo funciona esto. Y, bueno, 20 cuadros por segundo es como corre el videojuego. Si tú lo juegas en una Nintendo 64, te va a correr a 20 cuadros por segundo. Entonces, digamos que el límite, el límite del videojuego son 20 cuadros. Para que lo tengan presente, no piensen que está funcionando mal. Simplemente, pues, que está funcionando a los cuadros que debe de funcionar, ¿ok? Así que ahí lo tenemos. Miren que esta animación, pues, va perfecta. 20 cuadros por segundo. Incluso 21, un poco más que Nintendo 64. Y, bueno, yo aquí tengo mi file o mi guardado. Y no nos vamos a comer toda la introducción porque yo sé que, bueno, muchos ya quieren ver directamente cómo es que funciona y aquí hay mucho texto. Entonces, vamos a omitirlo. Le voy a dar en cargar estado. Y vamos a cargar la ranura cero, que es donde yo tengo mi guardadito, ¿ok? Y ahí lo tenemos, gente. Vean en la parte de arriba esos 20 cuadros por segundo. Vamos a ver si le tengo overclock. Overclock, fíjense, ni siquiera le tengo overclock y ya funciona a 20 cuadros. Pero igualmente le voy a meter overclock para que, bueno, ustedes vean a lo máximo que puede llegar y los menos trabones que ustedes pueden llegar a hacer, ¿ok? Vamos a bajar por aquí para que vean más o menos cómo está funcionando esto. Voy a activar este cuadro que es como se puede llegar a ver perfectamente cómo funciona. Y, bueno, ahí lo tenemos. Miren que efectivamente está el tercer núcleo funcionando al máximo. Me gustaría que funcionara un poquito mejor todos los núcleos. Pero en este caso está funcionando solamente el tercer núcleo. Algo malo, sí, tal vez. Pero, bueno, que próximamente se puede llegar a implementar a que funcionen los demás. Aunque les diré que en este caso, miren, ahora se cambió al segundo núcleo. Es muy raro porque va intercalando entre los núcleos. No sé si para no saturarlos o para dejarlos descansar. Es algo extraño. Pero, bueno, otra cosa también que les quiero decir. La versión que yo tengo de Zelda, Ocarina of Time, está completamente en inglés. Y desde aquí les digo que no sé. The Great Deku Tree has summoned you. Bueno, desde aquí les digo, no sé si existe una versión en español. Personalmente, eso sí lo ignoro. Pero, bueno, si alguien la tiene en español, compártala. Pásenmela por ahí porque, pues, sí, yo la tengo en inglés. Pero, bueno, vamos a ver qué más se puede hacer. Me parece que aquí no tenemos armas ni nada. Nunca llegué a jugar el Ocarina of Time. Me parece que llegué a jugar el Mayoras Mask. Pero no me gustó porque me daba miedo de niño. Así se las pongo. Obviamente yo lo jugué en emulador de Nintendo 64 porque yo no tenía... Ojo, ¿qué es esto? ¿Qué está? ¿Qué es esto? A ver. Bueno, no sé qué es eso. ¿Puedo hablar con esta dueña? Hola. No tiene ojos. Ah, no, sí tiene ojos. Pero los tiene ocultos a través del... Zeta, trae bien. Ok, dice que brinque y backflip. Aquí me está explicando como a la forma de brincar y demás. Sí tiene ojos, pero los tiene ocultos entre la cabellera preciosa que tiene el carnal. Así que, bueno, vamos a darle por ahí. Qué cool está el filtro de Zelda, ¿no? Ah, bueno, y lo que les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? Que ya se me olvidó por andar viendo esto. No sé. Bueno, total, que miren que estamos en un lugar, pues, la verdad, muy abierto. No sé cómo se brinca. Aquí podemos... Estoy probando controles, ¿eh? Este sí, de verdad, que nunca lo había jugado. Ya sé que me van a decir SR. No sabes jugar Zelda. Perdóneme. Perdóneme, de verdad, pero... Es mi primera vez. Voy a recorrer un poquito el mundo para simplemente ver rendimiento. Que esto es lo importante de este video. Que vean ustedes y observen, pues, obviamente, cuál es el rendimiento total del videojuego. Pero miren, en esta zona, que obviamente es una zona un poco abierta, tenemos muchos elementos en pantalla. Estamos viendo completamente estable el videojuego. Ah, ok. Aquí, bueno, aquí automáticamente nos da el brinco. Ahí tenemos una pequeña pollita. Y, bueno, estamos viendo arriba de 20 cuadros por segundo. Yo no he visto bajones. Yo no he visto que llegue otra vez a... Ahí vimos un bajón, por ejemplo, al momento de estar cargando la textura del agua. Pero me imagino que es algo normal. Voy a subir por aquí. Pero miren, 20, 21 cuadros por segundo. Súper estables. Esto está de lujo. Voy a subir por aquí. Caray, ¿qué hizo? ¿Puedo arrancar las hojas? Bueno, las plantas estas es algo extraño. Voy a darle por aquí. Entonces, ahora sí, disfruten, gente. Ay, no, qué güey. Luego lo voy a subir. Disfruten de este gran videojuego que realmente... Bueno, yo sé que muchos lo esperaban. Yo sé que muchos lo pedían. Yo sé que muchos estaban, pues sí, queriendo que este emulador funcionara perfectamente con este videojuego. Y podríamos decir que ya está perfecto, ¿eh? Vemos de vez en cuando cuando agarramos como anim... Cuando se producen animaciones nuevas. Pero bueno, como cualquier otro emulador. ¿Por qué me bajo si quiero ir por el puentecito? Es que vean. El Zelda hace lo que quiere. El Zelda, ¿eh? El Link hace lo que quiere. Pero bueno, también esa polémica está chistosa, ¿no? Que gente que no conoce el videojuego le dice Zelda Link. Pero bueno, ese es otro tema. Y yo me sigo cayendo. Es que soy tonto, soy tonto. No controlo la cámara. No controlo la cámara. Quisiera también entender muy bien la cámara. Pero bueno, vámonos por aquí. Ahí lo tenemos. No nos vayamos a caer. Attack. ¿Cómo podemos atacar? Bueno, no sé. Obviamente nos hace falta la espadita. Vamos a darle por aquí. ¡No te caigas! Bueno, ya se cayó. El Link es tonto y el Link quiere pasársela cayéndose. Ahí tenemos otra vez este carnal. Oye, este carnal anda en dos lados. Oh, 1.200. Aquí nos está explicando cómo picar rocas, al parecer. O sacar rocas. No sé a qué se refiere. Grab. Ahí lo tenemos. Ok, lo vamos a aventar para allá. Se truena. Ok, por ejemplo, ahí cargó otra animación al momento de aventar la roca. Y también vimos unos bajones de cuadros por segundo. Creo que, como les digo, esto es completamente normal. Vamos a aventarlo por ahí. Y bueno, ahí lo tienen, gente. ¿Qué les parece? Díganme en los comentarios qué tal funciona esta nueva optimización. Como les digo, si tú ya tienes el emulador, es cuestión de que entres y se actualiza solito. Si no lo tienes, pues es descargarlo desde cero. Y ya también lo vas a descargar ya actualizado, obviamente. Entonces, pues nada, gente. Disfruten mucho de este gran videojuego funcionando perfectamente. Y es que vean, de verdad. Es precioso jugarlo a sus cuadros por segundo máximos. Es increíble. Así que bueno, cuídense mucho. Un besote, un abrazo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.